Oídos, señores, atención Como suenan las maracas, como repican los cueros Ahora dicen los cantantes que la rumba se formó Oídos, señores, atención Esta es la primera rumba que yo canto en tu lugar Para mí esto no es nada Oye la voz que retumba Esta es la primera rumba que yo canto en tu lugar Que batances en tu lugar Bailen cosas en tu lugar ¡Buena, bombero! Que batances en tu lugar Bailen cosas 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 en tu lugar Bailan cosas en tu lugar Bailen cosas en tu lugar Bailen cosas en tu lugar Con mi rumba Deba tances esta rumba, bailen vos en pie en la rumba Esa mulata te digo, como vacila mi rumba Deba tances esta rumba, bailen vos en pie en la rumba Esa negrita señores, esa si tiene esa rumba Deba tances esta rumba, bailen vos en pie en la rumba Si mundito se la inspira, tu vacilará la rumba Deba tances esta rumba, bailen vos en pie en la rumba Esa negrita bailando, como vacila la rumba Deba tances esta rumba, bailen vos en pie en la rumba Esa negrita bailando, perca que tiene esa rumba Deba tances esta rumba, bailen vos en pie en la rumba Deba tances esta rumba, bailen vos en pie en la rumba Deba tances esta rumba, bailen vos en pie en la rumba Deba tances esta rumba, bailen vos en pie en la rumba Deba tances esta rumba, baila vos en pie en la rumba